¿Qué es el comportamiento de los últimos años? ¿Qué es el marco para este extraordinario comportamiento de la economía argentina a partir de finales del 2002 y afianzándose a partir del 2003? Como ya se mencionó, crecimos en el periodo 2002-2007, casi un 50%, que es lo que da acumulado esa tasa de algo así como 9% de crecimiento anual. En un contexto donde pese a ese crecimiento mantuvimos un superávit externo, eso es una cosa novedosa de la economía argentina que siempre sufrió problemas de estrangulamiento externo, como se le llamaba, cuando el crecimiento se aceleraba, tendía a generar déficit de ventas corrientes, o sea, tendíamos a importar más de lo que éramos capaces de pagar con nuestras exportaciones. En un contexto también, novedoso también, del superávit fiscal, este es uno de los componentes del esquema de política. Es más, durante las primeras fases, hasta el año 2005, el superávit fiscal fue creciente en el momento en que la economía estaba acelerando su crecimiento, lo cual también es un signo de gran virtuosidad y uno de los pilares del modelo. Bueno, el elemento más notable del modelo, del éxito, del extraordinario comportamiento de la economía argentina en este periodo, es el comportamiento del empleo. Nosotros estamos, bueno, lo voy a poner en términos de lo que utilizo en nuestro trabajo sobre el empleo, la tasa de empleo, que es una medida que evita mirar, evita, pasa por arriba del grado de participación de la población en el mercado de trabajo, y va directamente a la proporción de empleos de 8 horas diarias, o de menos, pero voluntariamente de menos, deja fuera a los subocupados involuntarios, por ejemplo, aquellos que no trabajan más de 35 horas a la semana porque no consiguen más horas de trabajo. Esta tasa estaba en un mínimo en el piso de la recesión a principios del 2002, y a finales del 2006 llegó a un nivel equivalente a la tasa de empleo, la proporción de empleo, la población urbana total que teníamos en 1980, antes de la primera crisis de deuda. O sea, en 5 años, en materia de aumento del empleo, se revirtió todo el periodo de caída de empleo vinculado, lenta caída del empleo vinculado al largo proceso de crisis de deuda hasta finales de la década del 80, y la abrumadora caída del empleo que tuvo lugar durante el periodo de la convertibilidad abruptamente durante la fase de crisis del 2001. Eso se recuperó en 5 años. Ese aumento del empleo... La caída del empleo había sido el factor principal, en los análisis que hicimos del periodo anterior de la convertibilidad, había sido el factor principal del aumento de la pobreza y el deterioro en la distribución del ingreso que sufrió durante el periodo de convertibilidad. Y por los mismos mecanismos, recuperando a la inversa, este aumento del empleo fue el factor principal de la mejora en la pobreza y de la mejora en la distribución del ingreso entre las familias que tuvo lugar en ese periodo. Hubo una continua mejora en lo que llamamos el índice de Gini, que mide el índice de distribución del ingreso desde el principio en cuanto empieza a aumentar el empleo. O sea, tiene un comportamiento extraordinario del lado fiscal, del lado externo, como bases de un crecimiento muy rápido con un crecimiento extraordinariamente importante del empleo. Este modelo, además de estar basado en la reestructuración de la deuda externa y en el mantenimiento del superávit fiscal, tenía un eje en el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable. Y así se dio en llamar. O sea, el gobierno del presidente Kirchner, cuando hablaba del modelo económico que se estaba instrumentando en nuestro país, que se estaba aplicando en nuestro país, hablaba de un modelo, se hablaba de un modelo de tipo de cambio real competitivo y estable. Y así fue que se mantuvo, digamos, el mantenimiento de ese tipo de cambio real competitivo y estable. Sumado a las otras cuestiones que mencioné, la reestructuración de la deuda externa, que bajó significativamente los pagos de intereses sobre la deuda externa, y la política fiscal, fueron los pilares que permitieron ese extraordinario comportamiento. Entonces, habíamos encontrado... No era una política... Esta no es una política inventada por nosotros solamente. Entonces, nosotros le dimos nuestro estilo argentino, o sea, nuestra contribución, por ejemplo, a través de la política de retenciones. Porque un modelo de tipo de cambio real competitivo y estable. En un país donde hay productividad diferenciales entre el sector agropecuario, como bien sabemos, como característica intrínseca del funcionamiento de la economía argentina, requiere, por razones distributivas y por razones de crecimiento del sector industrial, requiere que esté acompañado, que de hecho trabaje con tipos de cambios múltiples. Y de hecho, una forma de instrumentar los tipos de cambios múltiples es la aplicación de retenciones que viene del año 2012. Entonces, este es una componente argentina del modelo. Pero en los otros rasgos, digamos, en los otros rasgos, este es el modelo que de hecho ha seguido China y el modelo que han seguido durante muchos años los países del Este de Asia, particularmente después de la crisis que sufrieron en el 97-98, varios de estos países del Este de Asia reafirmaron su modelo histórico de crecimiento al cual sumaron la acumulación de reservas que también fue característica de nuestro modelo. Entonces, ¿de qué se trataba desde el punto de vista? Déjeme decir una cosa. Hasta tal punto fue un modelo bien sucedido que la Oficina Internacional de Trabajo, a principios del 2007, nos encargó una exposición de las políticas y sus resultados en la Argentina en el periodo 2005-2006, para presentar el caso argentino como caso en los foros internacionales como caso exitoso de políticas económicas pro empleo heterodoxas. O sea, como caso exitoso. Y efectivamente hicimos ese trabajo con mis colegas del SEDES y salió publicado con una introducción presentando esa idea de Juan Somavía, que es la cabeza de la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento de largo plazo, ¿de qué se trataba? Se trataba de mantener y persistir en ese modelo e ir adaptándolo a las cambiantes condiciones que podía ofrecer el mercado internacional. Obviamente el modelo fue ayudado por la mejora de los precios de exportación, de los precios de nuestro producto de exportación que se produce principalmente a partir de 2003. y, bueno, en situación internacional financiera todo este periodo muy favorable, pero que podía cambiar como, por ejemplo, ahora está cambiando. Pero desde ese punto de vista, ese modelo también en su implementación por el lado de la cuenta corriente superhabitaria y la acumulación de reservas, genera medidas, es un, es un, es un, genera los resultados preventivos de impactos negativos de cambios en las condiciones comerciales internacionales, por ejemplo, caída la presión de los términos de intercambio, o de impactos financieros negativos como lo que se están produciendo, por ahora nos toca más levemente, ahora con la crisis internacional. O sea que el modelo no era solo un modelo de desarrollo, sino también un modelo que evitaba las fragilidades que los modelos anteriores de la economía argentina presentaban, la fragilidad frente a la volatilidad, lo que llamamos los economistas una volatilidad real o financiera internacional. Queremos un dato a este panorama tan venturoso, que es que al primer trimestre del año 2007, a pocos años, a pocos años, de una, la reestructuración de la deuda, del default, de un default que es en volumen el máximo de la historia, y una reestructuración con una significativa quita, muy importante, la más grande quita en las reestructuraciones de deuda históricamente. En el primer trimestre de 2007, los bonos argentinos habían venido subiendo de precios los bonos emitidos, los existentes previamente, los emitidos para el rescate del sistema financiero durante el 2002, y los emitidos en canje de los bonos defaulteados. Todos esos bonos vinieron subiendo de precios, tuvieron creciente demanda, hasta que los precios de los bonos argentinos, en el primer trimestre del año pasado, se cotizaban a un nivel semejante a los de Brasil y otros países emergentes, que a su vez eran los mínimos históricos desde que empezó la globalización financiera hace más de 30 años. O sea, fue el mejor momento de los mercados emergentes, y en ese momento nuestros papeles se cotizaban igual o mejor o semejante que los papeles de Brasil.